Cada año que pasa, Bluefields se desborda aún más en la celebración de las griterías. Son miles los que cantan con devoción a la Madre de Dios, una tradición que ha calado en el corazón de los caribeños. Así estuvo en la Alcaldía de los Campos Azules. Estamos entregando ahorita mil paquetes para adultos y mil paquetes para niños. Esta es la cuota que siempre damos anualmente. Estamos ahorita ya iniciando la entrega de estos paquetes de la Purísima. La Alcaldía se organiza con todas las instituciones del Estado para rezar los ocho días. Porque el noveno, la Alcaldía reparte y comparte con el pueblo. Esta es una gran belleza. Yo vengo todos los años. ¿Qué le parece que la Alcaldía comparta con el pueblo en esta festividad de Mariana? Es una gran belleza eso. Es muy feliz. ¿Cuántos años de devota? ¿Usted es devota? ¿Cuántos años? Sí, yo siempre vengo. Todos los años estoy aquí. Todos los años. Dos niñitos. Familias que tradicionalmente celebran a la Virgen no se quedaron atrás. Ejemplo de ellas, la familia Ocampo Wilson, Romero, Tali, Malespin Martínez, entre otros. En mi familia pues no he tenido el desafortunado que sea algún COVID. Nos ha protegido mi fe, mi fervor, el amor con el que yo celebro esta imagen, con que yo venero, lo que nosotros veneramos, la imagen de la Madre de Dios, como es la Virgen Purísima. Como siete años a raíz de que mi madre murió. ¿Cómo hace usted para compartir con el pueblo? Bueno, tengo ayuda de otras personas y de mi persona y de mi esposo. Yo pienso que es una tradición que tenemos muchas familias católicas, costeñas, y que esperamos en Dios, ¿verdad?, que ese amor siga creciendo cada día más a nuestra Madre Santísima. El grito de ¿Quién causa tanta alegría la concepción de María? se escuchó desde el Barrio Central, Tres Cruces, Teodoro Martínez, 19 de Julio, Barrio Fátima, San Pedro, San Mateo y otros. Desde el Caribe Sur, Erwin Espinosa, lo que se vive. ¡Gracias!